Hola, les habla Pablo Silva Maya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Bueno, nosotros hemos estado repitiendo este mensaje hace varias semanas, en el cual hemos insistido a la gente. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a disfrutar de las fiestas, de las compañías familiares, pero esto nos atrevió como consecuencia a pasar a cuarentena. Lo hemos estado diciendo hace bastante tiempo, que las reuniones sociales son las que nos han llevado a esta situación. Y lo importante es que efectivamente sigamos teniendo la distancia, que por favor hagamos caso a la ley, a la ordenanza, y que efectivamente no nos juntemos con aforos que sean mayores a los permitidos. Sobre todo usando siempre mascarilla, lavamanos, alcohol gel, respetando lo que se refiere a la cuarentena, que salgamos lo menos posible. En la medida que nosotros cumplamos todos los procesos, posiblemente podamos salir de esta cuarentena y volver a cierta normalidad que teníamos antes de este proceso. Así que el pequeño comercio va a estar abierto, el supermercado va abierto, por lo tanto van a existir los permisos para que no se vuelvan locos a hacer grandes colas o aglomeraciones en los supermercados para comprar mercadería. El llamado es que efectivamente la gente, por favor, cuando nos damos una recomendación no es por ser alarmista. Nosotros lo estuvimos diciendo hace bastante tiempo, que había que mantener la distancia, que no se reunieran, que hicieran caso para que no volviéramos a esta cuarentena. Esta cuarentena perjudica a muchos pequeños comerciantes, a gente que trabaja en forma independiente, y por la irresponsabilidad de algunos pocos, no es cierto, que sin hacer caso a las recomendaciones que les hemos dado, hemos contagiado a mucha gente y somos una de las comunas que tiene mayor cantidad de casos activos y contagiados. Por lo tanto, nuevamente les pedimos, por favor, no es cierto, que no hagan reuniones sociales, que mantengan la distancia, que no hagan actividades de comida o recibir visitas, porque si no, no va a salir nunca este cuarentena. ¡Gracias!